pero es un bote todavía claro evidentemente no todo el nivel suficiente y así modo para las ráfagas amore y matar a matar a matarla matarla ya este que vale hola soy nuevo qué tal pues alguno de vosotros sí 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 ya me di cuenta al fondo vale está muerto ese no vale quedó flotando vamos donde aquí hay una batería para esto para llevar a la evo será porque está hoy llevo la dichosa escope y sí la misma más 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 grande a ver no tanto plataforma let's go no hay amenazas y oigo disparos y es la jabón pues la jabón tampoco te pasa eso qué pasa que en todas las que aquí aquí es donde se va a armar la movida aquí sí no sé dónde está es ahora votar de lo tengo aquí a matar todavía marcármelo no hay la malvaje de 7 son 3 poder los discos la tinera vale us 1 y está lanzando el humo cuidado vale aquí de supervivencia y está lanzando el humo